¿Qué es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Escuadra las cuadrillas de trabajo conjuntamente con el Poder Popular, con las UVC, con los maestros, los profesores, docentes, los padres y representantes para iniciar los trabajos de restauración, de reparación, remodelación, pintura y embellecimiento de esta unidad educativa, de esta escuela para el inicio de clase de nuestros niños y nuestras niñas. El futuro de nuestra patria. Nosotros venceremos. ¡Chaves vive! ¡Chaves vive! ¡Leales siempre! ¡Que no les gusta! ¡Que vivan las bricomiles! ¡Venceremos! ¡Venceremos! En Perfecta Unión Cívico-Militar, pues estamos recibiendo el material para la recuperación de nuestra institución. Una institución que es de una populosa comunidad. Tengo a cargo más de 400 niños y pues ese material nos hacía mucha falta. ¡Venceremos! 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 ¡Venceremos!